¿Qué tal? ¿Cómo les va? En perfiles de hoy con el doctor Julio de Olazábal, de una larguísima, intensa trayectoria en el Poder Judicial de Santa Fe. Fue juez, pasó todos los pasos en la justicia en materia penal. Sobrevivió a las presiones políticas en una de las causas más emblemáticas de corrupción que tuvo la provincia de Santa Fe y que incluso le valió una bomba a alguien que fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Y hoy prácticamente encarna la transformación de la justicia en materia penal. Es el titular del Ministerio Público Fiscal, para que se entienda es el jefe de los fiscales en la provincia de Santa Fe. Hoy hablamos con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Está frustrado, agotado, con ánimo? Con ánimo, sí. ¿Sí? Con ánimo, sí. Cansado, obviamente. Pero con ánimo, nosotros, a ver, sobre fin de año hubo un congreso de Derecho Procesal en el que hablábamos de las transformaciones en la provincia de Santa Fe. Y yo me puse a reflexionar un poco y a buscar antecedentes y me quedó grabado lo que dijo un autor muy importante en la Argentina sobre estas transformaciones. Y ese autor señalaba lo siguiente, si un código que establece procedimientos y que esos crean hábitos, ha durado 150 o 200 años como venía durando el viejo código, no se lo puede transformar de un momento al otro. Porque se puede transformar la ley, pero los hábitos no se transforman tan rápido. Entonces, yo creo, a la luz de eso, que nosotros hemos logrado transformar la ley, hemos logrado transformar los procedimientos, pero bueno, lo que falta muchas veces es la transformación de los hábitos, de las formas de trabajo, y eso quizás es lo que nos esté... Ahora, la justicia se tiene que amoldar a los hábitos de la gente, a la gente a las nuevas transformaciones de la justicia. Digo porque hay un reclamo. Algunos creían que con el cambio penal en Santa Fe se iba a terminar la inseguridad, las armas en los bar, los tiroteos, los robos, y sin embargo... A ver, a mí, personalmente, no me cabe duda de que la ley tiene que seguir a la sociedad. La ley no está para imponer cambios en la sociedad. Se produce el cambio y la ley siempre va un paso atrás. Ahora, eso no quita que siempre la ley, que en muchos casos la ley puede estar influyendo. La ley penal, sobre todo, tiene que ser útil y tiene una finalidad de utilidad social. La ley tiene que servir para posibilitar la convivencia pacífica entre nosotros. Si no, la ley no sirve para nada. Ahora, al mismo tiempo, la ley tiene que cumplir con lo que sería la ley suprema, la constitución, y esto es lo que muchas veces la población no termina de entender, porque nosotros teníamos un sistema procesal, el viejo, que no era constitucional. Y al adaptarnos a nuestra constitución es donde se producen estos desajustes. Por ejemplo, uno de los reclamos más notorios es cuando nos dicen por qué los imputados no quedan detenidos, no viene una persona, lo señala. Y claro, uno dice, pero es que tenemos un principio constitucional que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, estas son las cosas que tienen que pasar tiempo hasta que lo vayamos nosotros encarnando, nosotros los argentinos lo vayamos encarnando. Pero a tu pregunta, no, yo creo que la ley tiene que seguir a la sociedad. Por el hábito, por la opinión de la gente, hay una suerte de hartazgo al ver al mismo delincuente y cometer el hecho diez veces, por ejemplo. Sí, esto es verdad. Hay un proyecto de modificación de que el juicio abreviado tiene que limitarse, etc. ¿Están de acuerdo? A ver, tienen que... Las leyes, en la idea que yo estoy explicitando, de que la ley se tiene que adecuar a los cambios de la sociedad, esto tiene, adquiere una velocidad casi, diría que casi vertiginosa, cuando como nos está ocurriendo, no a los argentinos, nos está ocurriendo en todo el mundo, los cambios sociales son muy rápidos. Cuando nosotros íbamos a la facultad, cuando yo iba a la facultad, las leyes eran prácticamente promulgadas para durar cien años. Hoy en día los cambios sociales hacen que haya que modificarlas rápidamente. Bueno, yo creo que el Código Procesal Penal necesita algunas modificaciones, muchas de las cuales ya están impulsadas por el propio gobierno de la provincia, entre ellos algunos cambios en el juicio abreviado, algunos cambios en los principios de oportunidad. Yo estoy abierto a esos cambios, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que esas son herramientas que resultan de muchísima utilidad, porque permanentemente también, junto a ese reclamo de mayor dureza, hay un reclamo relativo a lo siguiente, ¿cómo puede ser que se encuentra un imputado que ha tenido 10 causas, 12 causas, 18 causas como existen, y nunca tuvo ninguna condena? ¿Qué puede ser? Y bueno, eso era consecuencia en el viejo sistema. De la tasa del Poder Judicial. De la tasa del Poder Judicial, pero también de los procedimientos que eran extremadamente engorrosos. Todo funcionaba mal. Bueno, para tratar de solucionar eso, no nosotros en el mundo, fue que se creó esta idea del juicio abreviado, de los procedimientos alternativos, y que a veces satisfacen y a veces no satisfacen, pero de hecho, hay datos que indican que se están produciendo resultados. Ayer seguramente... Ahora frente a la... Sí, no, termino. No, no, ayer seguramente lo debes haber leído, que el director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, el doctor Cococini, ha manifestado cómo se ha revertido en la cárcel la proporción de gente encerrada condenada y gente en prisión preventiva. Anteriormente las cárceles estaban llenas de personas que no estaban condenadas, sino meramente en prisión preventiva. Era un 60% aproximadamente, con un 70% y solamente un 30% de condenados. Y ahora eso ya se ha dado vuelta. Ahora resulta que ya estamos en que es mayor la proporción de condenados que de procesados. Y esto es un éxito del... Ahora, doctor, frente a la opinión pública, ¿no? Tal vez la opinión pública interprete que un juicio abreviado y que obtenga la pena mínima o la libertad, significa que no se ha hecho justicia con el delito cometido, ¿no? Puede ser. Puede haber habido casos, puede haber habido, no lo niego, casos en los que se haya producido un error en el sentido de que se haya disminuido excesivamente la pena que se acordó con el imputado. Bueno, para eso, justamente, ayer que hubo una reunión de la Junta de Fiscales de la provincia conmigo, se aprobó un reglamento interno en el cual se les aconseja a los fiscales que actúen con una mayor razonabilidad y se les fijan pautas para la fijación de penas, para que no ocurra esto, en donde la víctima resulte como ofendida, diciéndole cómo se le pudo aplicar una pena tan baja. Son temas que hay que corregir. Personalmente, usted, doctor, porque hubo proyectos en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares del país, ¿la tenencia de armas debe ser escarcelable o no? La tenencia de un arma. Es el principal problema que desemboca en la inseguridad en Santa Fe, por ejemplo. Yo asumo la gravedad del problema de las armas. Vos recordarás que el año pasado dimos en el Ministerio una estadística respecto a la cantidad de homicidios que, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, más que en Rosario incluso, proporcionalmente más que en Rosario, estaban ocurriendo. A partir de ese momento, la Fiscalía ha creado fiscalías especiales para tratar el problema de las armas con mayor severidad. Ahora, a tu pregunta, ¿debe ser escarcelable? Lo que ocurre es que, de acuerdo a la Constitución, ahora no se puede seguir hablando en los términos que se hablaban antes de delito escarcelable o de delito no escarcelable. Porque la escarcelación o no, hoy tiene que venir fundada no solamente en la medida de la pena, sino en la posibilidad de que el imputado se fugue. Entonces, se fugue o perturba el proceso. Lo que hay que mirar es eso. Particularmente con respecto al tema de armas, se han suministrado instrucciones para que se lo trate con el mayor rigor posible. Y se están produciendo resultados. Porque se están empezando a develar, esto estamos trabajando como un acuerdo con el Ministerio de Seguridad. Se están empezando, se han descubierto muchos casos de tendencia de armas. Han saltado cómo hay circuitos de producción de armas. Muchas veces hay circuitos policiales o circuitos de armas que deberían estar secuestradas. Yo creo que esto ya poco a poco va produciendo. Lo que pasa es que al mismo tiempo existe otro circuito ilegal de producción de armas. Porque, ¿de dónde están apareciendo tantas armas en la provincia? Este es un tema que no había sido enfrentado antes con la seguridad que nos hicieron. Se denunció en un momento la desaparición de armas de la fábrica militar, por ejemplo. Por ejemplo. O irregulares en las comisarías, por ejemplo. Exacto, lo que iba a decir. Lo que hicimos junto con el Ministerio de Seguridad los procedimientos en las comisarías. ¿Por qué tenía que haber en las comisarías tantas armas? Eso permite, por lo menos, pensar que algo irregular estaba pasando. Bueno, estas son consecuencias de la política que estamos llevando adelante en conjunto. Lo que pasa es que falta mucho. Obviamente han sido muchos años de inacción. Bueno, me gustaría hacer una pausa, doctor, y preguntar lo que le preguntaría a la gente. Si hay posibilidad de recuperar lo robado, por ejemplo, la ley de comiso. ¿Qué pasa cuando la policía es parte del problema? Bueno, una serie de temas. Enseguida regresamos. Bueno, seguimos con el doctor Julio de Olasábales, titular del Ministerio Público Fiscal, jefe de los fiscales, hablando de la problemática de la criminología. Además es especialista en criminología. Un tema apasionante y preocupante a la vez. Porque la Argentina creo que en los últimos tiempos ha quebrado ciertos moldes de convivencia, porque no es únicamente el robo, sino que es la convivencia intrapersonal, lo que hoy en día también domina, lamentablemente, muchas muertes en nuestro país, en Santa Fe. Es un problema tal vez que escape a la propia justicia. Sí, escapa a la justicia, pero hay que tenerlo en cuenta. No es cierto, porque cuando nosotros estamos en una... Cualquier ciudadano está con temor, como estamos todos nosotros ahora frente a la inseguridad y con riesgo, es muy fácil precipitarse hacia soluciones simplistas. Cuando uno tiene un nene enfermo, muchas veces termina siendo a un curandero o a una vecina y no al médico correspondiente. Bueno, esto suele ocurrir en el derecho penal, que frente a la insatisfacción uno busca cualquier remedio casi mágico. Muchas veces el remedio mágico que se cree más sencillo es la pena. Y desgraciadamente la pena no produce los resultados que uno quiere. La historia de la humanidad nos ha demostrado que no produce los resultados. No se la puede abandonar, pero hay que buscar otras alternativas. ¿Hay otra alternativa a la pena? Sí. No a lo lombroso, pero... No, sí, 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 existen. El código... Ahora ya no estoy hablando como jefe de los fiscales. Sí. Vos me has llevado al plano de la criminalización. No, no, no. ¿Sabés por qué le hago esta pregunta? Porque acaba de conocerse la estadística que el 30% de aquellos que tienen salidas transitorias en las cárceles no vuelven. No vuelven. Y son detectados cometiendo un delito infragante. O sea, que vuelven a reincidir. Es decir, la cárcel es una fábrica de delincuentes. O internaliza la personalidad del delincuente. Lo cual demuestra el fracaso de la cárcel como institución. Porque esto que estamos señalando no es solamente que ocurre en la Argentina, sino que esto es un producto mundial. Tratando este tema, se suele decir que en la pretensión de la cárcel, de enseñar dentro de la cárcel a vivir en sociedad, es una contradicción. Porque para vivir en sociedad uno tendría que estar en sociedad. Si me privan de la sociedad, de la libertad, ¿cómo aprendo? Esto es una contradicción. Por eso es que lo que se aconseja mundialmente es buscar alternativas a la pena de prisión, otro tipo de prisión. Y sí existen, sí existen. Acá en la Argentina hubo proyectos en donde se pasó de únicamente las cuatro penas que nosotros tenemos ahora, prisión, reclusión, multa e inhabilitación, se pasaba a un esquema de 12 o de 16 penas para dejar la cárcel para aquellos casos en los que era imposible encontrar una solución. No se lo fue aprobado en su momento, pero es un camino que en la Argentina vamos a tener que ir recorriendo. En la Argentina muchísimos casos de penas alternativas han fallado porque los argentinos somos muy dados a establecer leyes muy buenas, pero no a cumplirlas y no a controlarlas. Entonces, por ejemplo, ponemos suspensión del juicio a prueba, pero no ponemos personas para que controlen qué está haciendo esa persona. Ponemos libertades condicionales, pero no hay un número adecuado de personas que lo controlen. Ponemos salidas transitorias, pero no tenemos... Este es un problema argentino, este ha sido un problema argentino. No ocurre, por ejemplo, en Norteamérica, donde están los encargados de verificar que el que ha sido liberado está cumpliendo con su palabra y, bueno, este es un defecto argentino que es imprescindible corregir. ¿Qué política se tiene frente a quien comete un delito infragante y que se lo descubre en ese momento, hoy por hoy? Hoy por hoy. Aquí en Santa Fe se dictó, en la legislatura de la provincia, dictó el año pasado una ley de flagrancia que permite que rapidísimamente quien ha sido sorprendido en flagrancia sea llevado a juicio, en un par de días, podríamos decir, en una semana o un poco más. Es un procedimiento que todavía no ha sido utilizado demasiado porque todavía genera algún tipo de resistencia, pero es el camino que hay que recorrer, porque quien ha sido sorprendido en flagrancia prácticamente no tiene muchos argumentos para esgrimir, para hacer ciertas cosas. Hay una corriente que discute el momento del robo. Bueno, sí. Es decir, se lleva la cosa a la casa, la vende, está con el producto robado en las manos, por ejemplo. Bueno. ¿Cuál es el criterio que tiene la Fiscalía en ese tema? No, no, no. El criterio es un criterio legal. La flagrancia existe cuando una persona ha sido sorprendida en el momento en el que ha cometido del hecho o todavía con los elementos que demuestran el reciente cometimiento del hecho. No, eso es flagrancia. Se utiliza, se utiliza, pero por eso que hablábamos antes de la necesidad de romper los viejos hábitos y donde en el viejo sistema no había juicio por flagrancia no es demasiado utilizado. ¿Qué pasa, doctor, cuando la policía es parte del problema? Hay una serie de policías involucrados en el narcotráfico, que es uno de los delitos más graves de estos tiempos, ¿no? Es muy serio y yo creo que desquicia todo el problema. Bueno, yo acá tengo tomado una decisión personal fruto de los 30 años de que fui juez y a los que vos los estabas refiriendo y que estoy tratando de implementar la hora que estoy al frente de los fiscales. Yo creo imprescindible. Lo he planteado, le he pedido al gobernador y he pedido a los legisladores que me provean los medios necesarios. Yo creo que en Santa Fe tenemos urgente necesidad de crear fiscalías especializadas en la corrupción administrativa y en la corrupción por abuso de funcionarios policiales. Nosotros tenemos un serio problema en la Argentina, en Santa Fe, que es la intervención policial o la sospecha de intervención policial en hechos delictivos. Esto hay que afrontarlo, pero no se lo puede afrontar, no se lo puede combatir con las herramientas comunes. Acá yo tengo que tener fiscales especializados en esto y que dependan directamente de mí, reciban directamente orden mía para que no ocurra como ha ocurrido en otras provincias. Puedo señalar un fracaso que tuvieron los cordobeses. Los cordobeses enfrentando este mismo problema pusieron fiscales o ayudantes de fiscales en las comisarías. ¿Y qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que la convivencia, un día que tomó un mate, que compró una galletita, terminaron creando una esfera de compañerismo, no diré de codelincuencia, pero yo quiero evitar que eso ocurra, yo quiero tener fiscales. Pero lo que tiene es que tener una policía propia especializada, porque también es muy difícil para el subalterno denunciar al jefe policial por ladrón, es muy difícil porque se queda sin trabajo. Exacto, y bueno, vos por eso recordarás que el año pasado yo impulsé y logré sacar, logré que fuera aprobada por la legislatura la creación del organismo de investigaciones, que en otra parte se llama policía judicial, es un cuerpo distinto que depende también directamente del Ministerio Público de la Acusación, de modo tal que cuando haya que investigar a la policía, no le estén diciendo a los mismos policías, investiguen, me o pedirle a algún subalterno, porque eso es una ridiculeza. Esto, en esto se avanzaba. Nosotros tenemos que, a ver, te comento una intimidad. Cuando yo asumí el cargo de fiscal, yo tenía en claro que había que combatir la corrupción policial y que para eso eran necesarios fiscales especiales y organismos de investigaciones, policía especial, que ni siquiera quiero que se llame policía. Pero yo nunca creí que mientras durara mi mandato lo iba a poder hacer. Realmente no lo creí. Y bueno, ahora estoy en una situación en la que ya está sancionada la ley, ya están designados los dos subdirectores, y ayer, donde ocurría en la Casa de Gobierno una reunión con el gobernador y sus ministros relativa a la Junta de Seguridad, pudimos hablar y yo pude hablar con el gobernador, diciéndole, bueno, yo quiero avanzar en esto, y tuve el apoyo del gobernador y sus ministros, avancemos, porque esto es necesario crear. Este es cuerpo de policía judicial o organismo de investigación. Ahora, hablando de denuncias, doctor, hay gente que está temorizada de denunciar lo que pasa en su lugar, en su barrio, teme a la represalia, el narcotráfico se ha transformado en el narcomenudeo comercial, en distintos barrios de Santa Fe. Digamos, hoy el día el que denuncia por la convivencia social de un barrio, ¿está protegido por la ley, por la justicia? ¿Siente que está protegido hoy, francamente, o no? Bueno, son dos cosas las que me estás preguntando. ¿Está protegido o siente que está protegido? Declarativamente estaría protegido, pero no está realmente protegido, esto ya lo tengo que reconocer, porque no hay fuerzas para ir a administrar. Acá nos ha ocurrido algo en la sociedad. Cuando se trataba el problema, años atrás, cuando se trataba el problema del narcomenudeo, se centraba la atención en un común, se estudiaba la situación como un problema de salud. ¿Qué hacer con la juventud que está enferma, que consume? El problema sigue estando, pero ahora el problema también es otro. Ahora, esos chicos que dependen de la droga son usados como soldaditos, tal como se le dicen. Y entonces ahora el problema es otro, porque está siendo sustituido en los barrios. El Estado está siendo sustituido por esta especie de cuerpo de seguridad que son los soldaditos. Y esto también se ha hablado con el gobernador, y yo creo que por eso es que el gobernador está estudiando la posibilidad de asumir la represión del narcomenudeo por los jueces de la provincia. Es un tema delicado, pero que hay que estudiar un tema delicado porque se requiere crear un número adecuado de fiscales y de jueces para tratar este problema, para no precipitarnos a otros y otros fracasos. Pero este es el cambio que se ha dado. O sea, no es solamente un problema de salud. Es un problema en el que el narcotráfico está sustituyendo al Estado. Y lo aprueba, o el máximo, se ha dado en situaciones como México, por ejemplo, o Colombia, donde ya directamente en el campo macro el narcotráfico se está haciendo cargo directo. Prácticamente con un poder en sí mismo. Exacto. Doctor, ¿por qué, cuando yo le pregunté si estaba frustrado con alguien, ¿por qué dudó tanto en lo personal? Dudo porque muchas veces estoy muy cansado. Muchas veces me canso de estar siempre reclamando. Además que yo siempre fui una persona que trabajaba directamente en las resoluciones de los casos. Yo fui fiscal, yo fui juez, yo fui camarista, y estaba permanentemente resolviendo. Cuando paso a la función de fiscal general de la provincia, dejo de estar en la atención permanente del caso y paso a estar en la dirección conglobada de todo. Y eso a mí me produjo como un desajuste, ¿no es cierto? Por eso fue que yo dudé si era esto lo que yo quería, pero reconozco, bueno, pero alguien tiene que hacerlo. A este elefante había que ponerlo en marcha y yo creo que lo estamos poniendo, o lo hemos puesto en marcha. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Julio de la Sábal. Doctor Julio de la Sábal.